Aquí en la carrera 19A con calle Quinta A del barrio Arizona fue impactada con arma de fuego la joven Nailin Morón por delincuentes que bajo la modalidad de atraco hurtaron alguna de sus pertenencias y la hirieron. El pronóstico de la joven es delicado mientras que los hechos son materia de investigación. Bueno, como todos los días nosotros nos dirigíamos a nuestro trabajo, el transporte nuestro de mi compañera Nailin y el mío es el mismo porque es un compañero de trabajo, él hace el recorrido, primero la recoge a ella, luego a mí y luego nos dirigimos hasta la empresa. Cuando ya yo vengo bajando, que ellos están esperando para que yo bajara del apartamento donde vivo, me monto al carro y una compañera dice, ay están atracando, porque realmente los atracadores estaban atracando a unas personas que estaban delante de nosotros. Luego que atracan esas personas se dirigen hacia el carro cuando ya nosotros íbamos a arrancar y nos mandan a parar. El atracador en medio del forcejeo porque pidió todo, nosotros empezamos a darle todos los elementos que traíamos, pedía los bolsos, se los pasábamos, él gritó y dijo los de atrás también y de una vez lanzó el disparo. Nosotras, mi amiga y yo, estábamos pues resguardadas, abrazadas juntas y nos tiramos así en el piso del carro y no me había percatado de que la bala le había dado a ella. Solo cuando arrancamos el carro, que dimos la vuelta, yo volteo la mirada y digo, manita, ¿cómo estás? Y ya la veo que está llena de sangre y herida. Entonces nos pusimos como locos y todo eso. A lo que yo también quiero llevar con todo esto es la inseguridad que estamos viviendo aquí en Valledupar. Ya no nos sentimos seguras en ninguna parte. Somos unas personas que nos dedicamos a trabajar a las 6.50 de la mañana. Ya los atracadores están buscando qué robar y qué matar porque mi amiga en estos momentos está en un estado delicado de salud y nosotros, la inseguridad, no hay reacción inmediata de las autoridades y nos sentimos muy inseguros. Esto por ahí, por ese sector que fue por acá cerca de la clínica Erasmo, en la carrera 19A, donde ocurrieron los hechos frente a la consulta externa del Erasmo, que es una área muy concurrida, pues porque atienden pacientes, porque ahí hay atención médica. Y nos se presentó hoy lamentablemente estos hechos que hoy repercuten en la salud de mi amiga y la tranquilidad de todos nosotros. Claro que sí. ¿Cuál fue la parte en la que fue impactada con el arma de fuego? Bueno, en el momento nosotros le vimos el impacto, fue en la cara, a nivel del pómulo y el pronóstico ahorita es reservado. Estamos esperando que los médicos la revisen y nos den un party. Hago un llamado también al señor alcalde que por favor aumente la seguridad, que nos haga sentir a nosotros los vallenatos, a las personas que trabajamos, que somos personas de bien, que por favor él haga un consejo de seguridad y apoye y se establezcan parámetros o algo para que nosotros los vallenatos nos sintamos más seguros en nuestra ciudad. Se trata de una paciente femenina, 27 años, que ingresa a la clínica Erasmo, tipo 7 y media de la mañana, víctima de una herida por proyectil de arma de fuego. La paciente ingresa en condiciones muy delicadas, actualmente pues tiene el proyectil alojado dentro del cráneo, cursa con unas hemorragias intracerebrales, la paciente será llevada por el área de neurocirugía a un drenaje quirúrgico, se intentará pues reparar lo mayor que pueda y en el momento el pronóstico es muy reservado. Va para el área de cirugía, se va a hacer una craniotomía descomprensiva y se van a intentar ligar todos los vasos que están sangrando en el momento. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.